Tiene la palabra, a nombre de la Unión Nacional de Periodistas, el comunicador Vicente Ordóñez. Y además trabaja para el Diario del Universo. Gracias. Señor Presidente, señoras y señores asambleístas. Todos los días, desde hace 17 años, vengo a este recinto como periodista a registrar la información que aquí se genera. Pero siempre estoy del lado, detrás del cristal, donde están ahora mis colegas. Ahora estoy aquí, en este lado, porque vengo como representante de los periodistas a advertir y a pedir, una vez más, que reflexionen concienzudamente antes de emitir el dictamen final sobre la ley de comunicación. El mandato popular exige la aprobación de una ley de comunicación y nosotros, a igual que ustedes, no nos sometemos a ese mandato. Pero ese mandato nunca pidió que se apruebe este proyecto de ley de comunicación que ha llegado a esta asamblea. Jamás el pueblo ecuatoriano se hubiera pegado un tiro en la nuca pidiendo la aprobación de una ley que atenta contra la libertad de expresión. Hacerle creer a los asambleístas y al pueblo ecuatoriano y al periodismo ecuatoriano, la cual prevalecerá en la historia. Señores asambleístas, queda bajo su responsabilidad que en este país se instaure el agente más efectivo para permitir los abusos del poder, como es la prensa única. Soy periodista, orgullosamente periodista. Gracias, señores y señores. Gracias. Gracias.